Las actividades agropecuarias siempre se han caracterizado por ser la base de la mayoría de las economías hoy desarrolladas. Y en función de esta, se desplegaron el resto de las actividades agroindustriales. La importancia del sector está dada por su doble función de proveer bienes finales fundamentales y buena parte de los insumos básicos de la actividad industrial. En este programa, por ejemplo, hablaremos de una práctica que cada vez se hace más fuerte en algunos países de Sudamérica. La apicultura. Que en países como Argentina, esta actividad ocupa un lugar importante dentro de la producción agropecuaria, pues la miel producida en este país es considerada hoy en día una de las de mejor calidad en el mundo, ubicándola en el segundo lugar por detrás de China. Producción de miel en Argentina El crecimiento de la actividad del año 2000 hizo que la apicultura se desarrollara en todo este país, aumentando el número de productores y colmenas. Esto produjo la expansión de la producción apícola, que básicamente estaba radicada en la pampa húmeda, a casi todas las provincias de Argentina. No solo por ser fuente de productos naturales, sino también por la excelente cualidad que posee la apicultura como factor de desarrollo rural y familiar de las comunidades. Horacio Ousatorre. Es una persona que por más de 20 años se ha dedicado a la práctica de esta actividad. Veamos cómo es el trabajo que realiza con estas abejas y la conformación y características de su apiario. Bueno, yo empecé en la apicultura cuando era muy joven, tenía 12 años, en la escuela agropecuaria, y a partir de ahí, bueno, de a poco me fui entusiasmando, me fue gustando cada vez más. Si bien terminé la escuela secundaria, después hice el curso de apicultura, después estudié veterinaria, sin embargo, siempre me gustó y por eso seguí adelante, y bueno, después de 25 años, sigo en esto. Bueno, los inicios como todos, yo era muy joven, entonces había cosas que empecé a tener los problemas normales que tiene cualquier apicultor, en especial del tema sanitario, pero bueno, con los años se me fueron muriendo las colmenas y fui aprendiendo a su vez. Después hice un curso de sanidad, donde, digamos, fui aprendiendo un poquitito más, sabiendo bien el diagnóstico de las enfermedades, y bueno, y a partir de ahí, bueno, ya pasé a que por lo menos no se me murieran las colmenas por la enfermedad. Y después, por supuesto, el otro tema también muy importante es la alimentación. Entonces, como esta es una zona que durante el invierno hace mucho frío, es muy importante que las colmenas estén bien alimentadas, que uno en el otoño las alimente bien, en especial dejándoles la cantidad de miel suficiente para que puedan pasar todo el invierno. Y para conocer todo lo mencionado anteriormente, fue necesario desplazarnos hasta la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en los alrededores de La Plata. Esta es una zona apta en especial para la cría de reinas y, por supuesto, para la producción de miel, porque tiene características florales que le dan las características de la zona. O sea, básicamente, esto es una zona donde la producción de miel se basa en la pradera. Justo acá, en los alrededores de La Plata, hay un poco de monte, lo que genera que sea un poquitito más temprana y eso nos ayude para lo que sea la crianza de reinas y la parte de producción de núcleos. Pero nosotros, haciendo unos pocos kilómetros de acá, ya entramos en lo que es la pradera de la pampa húmeda. Entonces, esta zona de la pampa húmeda, básicamente, las mieles son de pradera. O sea, mieles multiflorales, de las pasturas que se hacen para las vacas, generalmente, o de los campos naturales. Yo creo que lo más difícil fue la parte sanitaria. O sea, la parte de las enfermedades de las colmenas, que cuando ya, digamos, pudimos superar ese escollo, ya de ahí en más no hubo ningún problema así tan grave que, digamos, no haya una mortandad importante. O sea, la mortandad normal es del 10%. Fuera de ahí, cuando pasamos el 10%, obviamente, tenemos algún tipo de problema. O sea, un problema sanitario o un problema de alimentación. Después puede haber algún problema, que en la Argentina generalmente no pasa, pero puede ser algún problema genético o algún problema con algún tipo de reinas, que acá pasa muy, muy poco. La abeja apis melífera es la especie de abeja con mayor distribución en el mundo. Cuando un apicultor se refiere a sus colmenas o al hablar de los componentes de un apiario, habla lógicamente del conocimiento de la biología de las abejas y se refiere a la colectividad de las abejas que forman una colonia, es decir, una misma familia. La naturaleza social de las abejas hace que cada individuo en sí mismo ofrezca su valor en favor de la colectividad de las abejas. Es por ello que se dice que la colmena es un superorganismo. El trabajo con las abejas tiene un valor muy significativo para el señor Horacio. Conozcamos con qué especie de abejas trabaja y cuáles son algunas de sus características. Bueno, en la Argentina, básicamente, en toda esta zona, digamos, de la provincia de Buenos Aires, se trabaja con abeja italiana, con diferentes variantes. Pero básicamente es una abeja mansa, una abeja dócil, que se puede trabajar y que nos permite una producción de miel rentable. Después, en el norte del país, podemos encontrar algunas mezclas, digamos, de razas, un poco, que se mezcla un poco con la abeja africanizada de Brasil, un poco con la abeja criolla del norte, que son más agresivas. Pero, sin embargo, por más que son más agresivas, son más resistentes a las enfermedades y producen también buena cantidad de miel. Pero hay que tener cuidado porque son muy agresivas. En cambio, en toda esta zona, como uno trabaja generalmente en los campos, donde hay gente trabajando, donde las abejas no le pueden picar a los animales o no le deberían picar a las vacas o a los caballos, porque se producían riesgos no solamente para los animales, sino también para las personas. La abeja lo que tiene es mucho olfato. Por eso puede oler el néctar a muchos kilómetros. Y por eso es que podemos dejar un tarrito arriba de la mesa, abierto, y al ratito lo tenemos lleno de miel. Perdón, lleno de abejas, porque enseguida olfatean la miel y la vienen a buscar. Entonces, después en el manejo, por eso es muy importante, no trabajar en forma muy, lo que sería bruta, no golpear. Lo mejor es trabajar un poco delicado. O sea, las abejas reaccionan siempre frente a los golpes y frente al ataque, digamos, de cualquier agente externo. Y nosotros seríamos un agente externo que viene a atacarlas. Por eso utilizamos el humo, porque el humo instintivamente le tienen miedo, entonces de esa manera se mantienen más calmadas. Pero no significa que les haga nada, por eso siempre tratamos de utilizar y hacer el humo con productos naturales, hojas de eucaliptus o pasto seco, nada de poner cartón ni nada raro que sea nocivo para la colmena o para las abejas. Antes de continuar, es importante conocer la diferencia entre colmena y apiario dentro del mundo apícola. La colmena, como se le conoce comúnmente, es la vivienda de una colonia de abejas conformada por la reina, los zánganos y las obreras. En ella, pueden llegar a habitar hasta 80.000 individuos. Este hábitat cuenta con un olor distintivo que identifica a sus miembros y pueden llegar a aguantar hasta 25 veces su propio peso. Por otro lado, los apiarios son nada más y nada menos que el lugar donde se encuentran los conjuntos de colmenas que pertenecen a un apicultor. Actualmente son los agricultores los que proporcionan los lugares para la ubicación de los colmenares. Ya que estos son beneficiosos para el mundo de sus cosechas al favorecer la polinización. Las colmenas pueden llegar hasta 80.000 abejas. Y ese sería más o menos lo que nosotros necesitamos para tener una buena producción de miel. Nosotros tenemos distribuidos en la zona alrededor de unos 15 apiarios. Aproximadamente en cada apiario hay entre 30 y 50 colmenas. La cantidad de colmenas es muy variable porque va a depender mucho del campo. En los campos que hay más pasturas generalmente ponemos más colmenas. Y en los campos que hay menos pasturas o porque hay mucha agricultura o porque son campos naturales ponemos menos colmenas. Porque el rendimiento por colmenas es menor. El rendimiento más o menos anual en esta zona ronda alrededor de los 30 kilos. O sea, tenemos años de 15 o 20 kilos y tenemos años de 35 kilos. Nosotros acá estamos en el sector donde se ven acá las colmenas. Acá empezamos a trabajar en la primavera. O sea, básicamente la producción de miel se basa en que nosotros vamos a tratar de desarrollar la colmena durante toda la primavera para que esté en óptimas condiciones de desarrollo para la producción de miel. O sea, la colmena tiene, cuando sale del invierno, alrededor de unas 10.000 a 15.000 abejas. Y tiene que llegar a su punto máximo, que es más o menos en diciembre, tiene que llegar con unas 60.000 a 70.000 abejas para que obtengamos una cantidad de miel rentable. Bueno, las colmenas, como vemos, son cajones de madera que básicamente están construidos de madera y adentro se encuentran los panales que la misma abeja va a construir con su propia cera que produce a través de unas glándulas que tiene en el abdomen. Esa cera, ahí va a depositar todo. Va a depositar tanto la miel, como el polen, como las crías, las cuales va a poner la reina. Después, la colmena, por supuesto, se va a ir desarrollando y va a ir creciendo. Básicamente, el único propósito para el cual se establecen estas colmenas es el de estimular a las abejas para que nidifiquen en un lugar accesible para el apicultor. En estos lugares, las abejas construyen sus nidos de la misma forma que lo harían en una cavidad natural. Cabe resaltar que las abejas son los insectos más organizados del mundo animal y esto se debe a la distribución de sus tareas, donde todas trabajan y cooperan por el bien de la colonia. Para enterarnos un poco más de todo esto, escuchemos al señor Horacio, que quiso contarnos cómo la implementación de las colmenas facilitan al apicultor la extracción de la miel y la cera que las abejas producen. Bueno, la producción de miel se origina en la colmena. La colmena básicamente está formada por tres individuos. Los ánganos, que son los machos, las obreras y la reina. La reina es la que pone los huevos y las obreras que hacen todas las tareas. O sea, cuidan a las crías, limpian la colmena, traen la miel y el polen. Maduran además la miel y además tienen las tareas de alimentar a la reina produciendo la jalea real, que la producen a través de unas glándulas que tienen en la boca y además producen la cera, que lo hacen con unas glándulas que tienen en el abdomen. Con eso construyen el panal. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos con la producción de miel. Entonces, el desarrollo es que en la primavera la reina va a ir aumentando lentamente la postura. O sea, va a empezar poniendo unos 500 huevos por día para terminar unos 2.000. Entonces, eso va a ser que aumenta el número de colmenas. Como decíamos hace un rato, pasar de las 15.000 abejas que salieron del invierno para llegar a las 70.000. Entonces, todo ese crecimiento que se va produciendo dentro de la colmena se va produciendo a través de el consumo de reservas de la miel que nosotros le dejamos durante el otoño y lo que vayan trayendo en la primavera del campo. Tanto néctar como polen. Entonces, las abejas van a realizar todas las tareas de la colmena. Tanto internas como externas. Entonces, adentro van a cuidar a las crías, producir la jalea real para la reina, producir la cera para formar los panales nuevos, alimentar a las crías, a todas las crías que hay en la colmena y además van a salir al campo y traer la miel y el polen. Para la producción de miel, en realidad, los cuidados que nosotros tenemos que tener es un poco lo que hablamos. Que la colmena entre al invierno con suficiente reserva de miel y suficiente reserva proteica. Proteica está dada por el polen. Nosotros tenemos que revisar la colmena y cerciorarnos de que tengan por lo menos un cuadro de polen. Con eso es suficiente para todo el invierno. Y después, por supuesto, los tratamientos sanitarios que corresponden, que en el otoño son muy importantes, especialmente contra una enfermedad que es un ácaro que ataca a la abeja y que si no se cura bien contra esa enfermedad, porque el ácaro básicamente chupa la hemolinfa de la abeja. Entonces la deja muy débil. No la mata, la deja débil. Y a partir de eso, las abejas se van muriendo. Y entonces llegamos a la primavera con una colmena muy, muy chiquita. Pero el proceso es así. O sea, básicamente, las abejas van a ir trayendo la miel, el néctar. ¿Por qué se dice néctar? Porque tiene gran cantidad de agua. O sea, el néctar que producen las flores, que básicamente las flores producen el néctar para atraer a los insectos para que se lleven el polen y polinizen. Entonces, en ese proceso, la abeja toma ese néctar y parte de ese polen que se le pega en el cuerpo lo va llevando en su tercer par de patas. Así lo lleva a la colmena. Entonces, de esa manera, traen el polen, que es la parte proteica, con la cual las abejas obtienen la proteína. Y después traen el néctar, que como dijimos recién, tiene mucha cantidad de agua. Entonces, la abeja va a hacer un proceso en el cual le va a ir quitando cantidad de agua al néctar y lo va a transformar en miel. Además, la abeja, al traerlo en su buche, que es, digamos, la parte anterior al estómago, lo mezcla con ciertas salivas y ciertas enzimas que tiene y va desdoblando los azúcares. Por eso se dice que la miel es un alimento predigerido que se encuentra con monos acáridos, que son de asimilación rápida. Por eso son tan buenos para la salud. Aparte, por supuesto, la miel, al venir mezclada con el polen, tiene cantidades de polen, que es lo que le da a la miel las propiedades terapéuticas, porque tiene proteínas, enzimas y vitaminas, que se las da el polen. Entonces, las abejas traen la miel, perdón, traen el néctar, lo empiezan a madurar y una vez que el néctar está maduro, o sea, que se transformó en miel que tiene 18% de humedad, lo tapan con una pequeña capa de cera. En ese momento, nosotros lo podemos extraer de la colmena y lo podemos llevar a la sala, que se llama sala de extracción de miel, donde lo vamos a poner dentro de un centrifugador gigante. O sea, básicamente, es como una especie de centrifugador que se usa para... normalmente, porque la idea es tratar de centrifugar los panales, sacarles la miel y no romperlos, para poder reutilizarlos. Eso es básicamente... Y de ahí, directamente, los centrifugamos y va directamente a los tambores de exportación. Ya conocidos los procesos que se llevan a cabo dentro de las colmenas que forman los apiarios del señor Horacio, ahora es importante hablar un poco de las características de la miel que se extrae de ellas y de la comercialización de este producto, ya que, como lo mencionamos al inicio de este programa, hoy por hoy, Argentina se ha convertido en el segundo productor de miel de mejor calidad en el mundo. La miel de esta zona es una miel multiflora, o sea, es una miel suave, generalmente, de un color ámbar. Nosotros, la miel, básicamente, el color se da por un indicador que es numeral. O sea, las mieles blancas tienen entre 10 y 15 milímetros, se dice, y las mieles oscudas tienen entre 60 y 80 milímetros. De ahí tenés toda la gama de colores. O sea, básicamente, tanto el color, el sabor, el aroma, todo se lo da el origen floral. O sea, ¿de qué planta la abeja le igual néctar? Como las abejas tienen la costumbre de ir a la misma flor hasta que se le agota el néctar, entonces, muchas veces, las mieles son similares en un mismo periodo de tiempo, que por ahí a veces es corto, por ahí 10, 15 días. Pero yo saco la miel de un apiario, el apiario 1, pongámosle, entre el 1 y el 10 de enero y la miel va a ser casi similar. Ya después va a empezar a variar. O sea, básicamente, por eso es muy importante que la, digamos, cuando nosotros, la variación de las mieles es muy grande. pero no quita que sean de menor o de mayor calidad. Pueden ser un poquitito más medicinales las mieles oscuras porque tienen más porcentaje de polen. Bueno, nosotros realizamos la comercialización de dos formas. Mandamos una parte de exportación ya que el 90, el 80, 90% de la producción argentina se exporta porque en la Argentina se produce mucha miel y se consume relativamente poco. Nosotros ya desde hace 10 años decidimos que teníamos que intentar hacer algo con eso porque ya que tenemos un producto tan bueno, tan genuino, tan natural y con propiedades terapéuticas decidimos que teníamos que salir a buscar el mercado interno y a tratar de hacer clientes nuevos y de contarles a la gente básicamente que la miel no solamente es un azúcar sino que además es un alimento con propiedades terapéuticas y que es mucho más sano que el azúcar o que cualquier endulzante que hay en el mercado. Esto es un endulzante al 100% natural. Para Horacio todo el trabajo con las abejas es algo que le ha ayudado en muchos aspectos de su vida personal y lo ha llenado de muchas satisfacciones y es que son muchos los ejemplos que estos maravillosos insectos pueden enseñarnos. El trabajo en equipo, la colaboración y la organización entre otros son aspectos que como Horacio podríamos aplicar día a día en el transcurso de nuestra vida. Lo que más me gusta de trabajar con las abejas es este contacto directo con lo natural. A mí siempre me gustó esto de ir al campo, de estar en un contacto directo con la naturaleza, de hacer algo, de producir un alimento realmente natural. La experiencia yo creo que es buena. O sea, eso no significa que no haya problemas, que las cosas que surjan son para superarse. Me parece que la experiencia es muy buena, que aprendí mucho. Aprendí mucho a trabajar, aprendí mucho en la experiencia con las abejas y aprendí mucho también en lo humano. o sea, yo hace 20 años que vivo de la producción de miel. Así que, es más, yo no creo que pueda hacer otra cosa en mi vida. Siempre me, siempre fui un apasionado de las abejas, me gusta y cuando hubo crisis o problemas o tuve malas cosechas, siempre pensé, digo, tendría que hacer otra cosa y realmente no pude. No pude, era más fuerte que yo. Yo con las abejas compré mi casa, hice mi sala de extracción, hice mi vida. Compré las camionetas, compré los autos, o sea, de eso vivo y creo que voy a poder seguir viviendo por muchos años más si la sociedad lo permite.